Ya están todos los residuos, yo no, no, oye, esto es así, si queremos que esto eche para la noche. La zona estuna es excelente para después. Es más clara. Se puede atar más, hay una que te pones en el día como en la noche. Hay una. Te pones.